Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Romina y en el día de hoy te traigo una receta espectacular y especial para despedir el año que se va y recibir obviamente al 2020. En este caso es un turrón helado. Lo bueno es que vos podés tomar la receta base, que es esta crema helada, pero lo podés rellenar con lo que vos quieras. En mi caso, como me gusta que sea más crocante, usé garra piñada, maní con chocolate, le puse un poquito de fruta brillantada y algo de frutos secos. Pero la realidad es que vos lo podés rellenar con lo que más te guste, inclusive, mira lo que te digo, lo podés poner hasta un corazón de dulce de leche. Así que, no sabés lo que es, es súper fácil, anotate todos los detalles que te digo pasito a pasito para que te salga espectacular. No te distraigo más, mira la receta. Lo que vamos a hacer entonces es un almíbar entre el azúcar y el agua y cuando este almíbar rompa hervor, vamos a poner a batir las claras a punto nieve. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta si el almíbar está a 118 grados sin un termómetro? Es muy fácil, necesitas de una cuchara o una espátula que tenga un orificio en la punta y vas a soplar a través de ese orificio para que se forme una burbuja como un burbujero de los chicos. Acá, nuestro almíbar ya hirvió, con lo cual vamos a poner a batir las claras a alta velocidad hasta que se formen a punto nieve. Fijate cómo se forman las burbujas. Nuestro almíbar ya está listo, así que lo vamos a verter sobre las claras, todo de una sola vez. Esto que hay que echarlo en forma de hilo es un mito. No tengas miedo de verterlo todo de una sola vez, porque imaginate que si lo vertiéramos de a poco, el almíbar iría perdiendo temperatura, con lo cual no estaríamos cocinando en su totalidad a las claras. Así que lo vertemos todo de una sola vez y vamos a batir a alta velocidad hasta que este merengue se enfríe. Te vas a dar cuenta porque la consistencia va a ir cambiando, se va a poner muchísimo más espeso y blanco, brillante. Ahora vas a ver cómo te vas a dar cuenta. Cuando levantes la batidora y esté formado el pico bien, bien, bien firme, como para poder colocarlo en una manga y decorar alguna torta. Fíjate en este caso, ya está listo nuestro merengue. ¿Ves cómo está? Bien, bien, bien espeso, blanco, brillante y el pico queda hiper sostenido. Eso es porque nuestro merengue está listo, frío y salió perfecto con este punto del almíbar. Doy vuelta al bowl y no se cae. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora entonces es poner el merengue en un bowl y colocamos los ingredientes que querramos que tenga en nuestro interior el turrón helado. En mi caso, garra piñada, frutos secos, maní con chocolate y algo de fruta brillantada, pero podés hacerlo a tu gusto. Lo único que haces es revolver para integrar bien todos estos ingredientes y le agregás a esto crema batida a medio punto. No tiene que estar ni a punto santillí, ni con azúcar, ni nada de eso. Solamente un poquito batida. Lo que tengo acá es una budinera con papel manteca para facilitar el desmolde y lo que voy a hacer es verter toda la preparación en mi budinera. Fíjate que alcanza como para llenar una budinera bien, bien grande y hasta inclusive me sobró un poquito de preparación. Lo que voy a hacer ahora es taparla con un papel film y la voy a llevar al freezer hasta que se congela en su totalidad. Ya está listo nuestro turrón helado. Retiramos el papel manteca y lo que vamos a hacer ahora es decorarlo. En mi caso, con garra piñada. Perfecto, ahí bastante garra piñada que siempre queda bien. A mí me encanta el toque crocante con lo cremoso. Y este maní que está revestido en un azúcar como si fuese un confitado de azúcar roja que le da el toque navideño y de estas fiestas. Mirá lo que es el turrón helado. Quedó espectacular. Bueno, viste que no te mentía, tenía razón. Es absolutamente irresistible este turrón helado y además lo bueno es que es súper fácil. Más allá de que usamos merengue italiano y que muchos sé que le tienen miedo por el tema del punto del almíbar, ahora ya sabés que si no tenés termómetro lo único que necesitas es alguna espátula de goma o espátula de madera que tenga un agujerito para poder hacer la prueba de la burbuja y ya sabés que ese es el punto exacto del almíbar. Así que no tenés ninguna excusa para hacer este turrón helado. Te aseguro que más de uno en la noche del 31 va a estar chocho si vos haces esta receta. Así que lo único que resta es que me dejes tus comentarios o tus dudas en el caso de que las tengas y obviamente tu foto en el caso de que lo hayas hecho. Suscríbete al canal y dale like porque vamos a seguir subiendo videos de recetas y de técnicas para que tengas y vayas aprendiendo también. Así que te mando un beso enorme y espero que pases una muy linda noche de año nuevo y obviamente que empieces con todo el 2020. Un beso enorme.